¡Hali haló mis skincare lovers! Espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento, por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. La reseña de hoy es para el Sisimi Serum con vitamina C y niacinamida de la marca Summer Fridays, que por cierto, es un bestseller, es el más vendido de la marca y ganador del premio Glamour Beauty como mejor serum. Como siempre, hablaré de su presentación, formulación, características, textura, modo de uso y, por supuesto, les compartiré mis pensamientos acerca de este producto. Así que, ¡comencemos! Este producto es un suero súper potente de vitamina C y niacinamida, que ayuda a iluminar la piel, a mejorar el tono, a mejorar la textura de la piel y reduce la aparición de manchas oscuras e hiperpigmentación. Características principales Es un producto vegano, libre de crueldad animal, no comedogénico, es decir, no obstruye los poros y está libre de fragancias artificiales. Ingredientes principales Contiene ácido 3-ceroetilo ascórbico, un derivado estable de la vitamina C, por lo tanto, no irrita la piel. Es un potente antioxidante, antipolución, antiedad, antiinflamatorio, despigmentante y es un potente iluminador de la piel instantáneo. Glucósido de ascorbilo También es un derivado estable de la vitamina C, por lo tanto, no irrita la piel. Es un potente antioxidante, antipolución, antiedad, unifica el tono de la piel y es un potente iluminador de la piel instantáneo. Niacinamida, que es un potente antioxidante, antipolución, antiedad, despigmentante, promueve la hidratación de la piel, aumenta la luminosidad de la piel y fortalece la función barrera cutánea. También contiene escualano con acción humectante, un complejo pectídico con acción antiedad para mejorar la elasticidad y firmeza de la piel. Y por último, contiene un complejo de extractos de plantas con acción antioxidante y es el que le da el olor intenso, característico, dulce y afrutado a este producto. Así que los objetivos de este producto son los siguientes. Tiene acción antioxidante, antipolución, antiedad, mejora la elasticidad y firmeza de la piel, tiene acción despigmentante, unifica el tono, por lo tanto, trata, mejora y reduce manchas oscuras, mejora la textura irregular, dejando una tez uniforme y suave al tacto, es hidratante, humectante, es un potente iluminador, así que deja la piel con mucho glow y por supuesto potencia el protector solar. Y por cierto, la misma marca nos indica que a partir de las 4 a 6 semanas de uso continuo, empezarás a ver los resultados en tu piel. Al ser una fórmula no comedogénica, es decir que no obstruye los poros y que no irrita la piel, en líneas generales es un producto apto para todo tipo de piel y es seguro en pieles propensas al acné y perfecto para principiantes del skin care, para tener ese primer contacto con derivados estables de la vitamina C y la niacinamida. En cuanto al uso y frecuencia de uso, es un producto de uso diario, ya sea que lo apliques todos los días en la rutina de la mañana o todas las noches, como tú prefieras. Mi honesta recomendación es que los serums de tratamiento con acción antioxidante los apliques preferiblemente en la rutina de la mañana, ya que es precisamente el momento en la cual necesitamos ese escudo de protección frente a los efectos negativos de la radiación solar, de la contaminación, de la polución, etc. Así luce la caja donde viene el producto, con un estilo sencillo y minimalista, y nos ofrece información completa y detallada. El producto viene en esta presentación en un envase de vidrio material 100% reciclable, que por cierto se siente pesado y de muy buena calidad. Contiene 30 ml y tiene una durabilidad de 12 meses después de su apertura, y su formato es dispensador o con bomba. Es un serum de base acuosa, textura gel, súper ligero y súper fluido. Su color y su olor se deben a los ingredientes en su formulación. Tiene una textura súper suave, muy agradable, se trabaja muy bien en la piel, es de rápida absorción, no es grasoso, no es pegajoso y no hace pelotillas. Y deja la piel súper radiante, luminosa, con mucho glow, con un efecto glass skin. Ahora vamos con el paso a paso de su aplicación, que es sobre el rostro limpio y seco, preferiblemente en la rutina de la mañana como tu serum de tratamiento antioxidante. En cuanto a la cantidad para mi piel grasa, de uno máximo dos pumps es más que suficiente para todo mi rostro. Lo trabajo un poquito en las manos y luego lo aplico a toquecitos o presionando el producto sobre la piel. Como pueden ver, el producto se absorbe rápidamente, aunque sí puede dar la impresión de que quedará pegajoso, pero no es así. Una vez que se seca, no queda ni pegajoso ni grasoso. La piel se siente súper cómoda y fresca y así se ve inmediatamente después de su aplicación. Bien radiante. Y unos minutitos después, este es el acabado final. Una piel súper radiante, súper luminosa, con mucho glow y cero grasa, no es pegajosa. Y deja un acabado en la piel conocido como el famoso glass skin, una piel de vidrio o una piel de porcelana. Y para finalizar, les comparto mis pensamientos y mi experiencia utilizando este producto en mi rutina de skin care, que como siempre seré 100% honesta con ustedes. Como ya saben, mi piel es grasa y propensa al acné, y este video no es colaboración. Y sobre este producto, en líneas generales me gustó, sin embargo, les voy a compartir algunas observaciones que me parecen muy importantes para que las tomen en cuenta antes de comprar este producto. En cuanto a la presentación, me gustó porque es sencilla y minimalista, pero al mismo tiempo se ve de excelente calidad, súper elegante, acotando que es una marca de alta gama. En cuanto a la fórmula, está espectacular, muy completa, muy interesante, con esta combinación de diferentes ingredientes activos con acción, antioxidante, antipolución, antiedad, hidratante, potencia la luminosidad de la piel y fortalece la barrera cutánea. Y también es una fórmula no comedogénica, es decir, no obstruye los poros, es una fórmula segura para pieles propensas al acné. Lamentablemente, en este punto tengo dos observaciones por mencionar. La primera es que personalmente sí me gustaría saber la concentración o el porcentaje exacto de los ingredientes activos principales, porque eso sí me daría una idea de la capacidad despigmentante de este producto. Y la segunda es en cuanto a la fragancia. Si bien es cierto, este producto no tiene fragancias sintéticas, pero sí un complejo de extractos vegetales, que es lo que le da el olor característico a este producto, que personalmente considero está bien fuerte, bien intenso y no es de mi agrado, no me gustó. Así que por esta razón considero que este producto no es buena opción para pieles sensibles, para pieles alérgicas ni pieles reactivas. En cuanto a la textura, sin duda alguna es mi parte favorita. Este producto tiene una textura súper acuosa, súper ligera, espectacular, se absorbe rápidamente, cero grasosa, cero pegajosa. Además que deja un acabado luminoso, radiante, una piel glass skin o piel de porcelana espectacular, cero grasa. Además se lleva bien con cualquier producto que apliques antes o después, porque no hace efecto borrador o pelotilla y queda perfecto bajo el maquillaje. Me encantó la textura de este producto. Y la última observación es en cuanto a su precio. Como dije, es una marca de alta gama y su precio ronda entre los 70 euros y sé que no todo el mundo tiene la posibilidad de comprar este tipo de productos. Honestamente yo tuve la oportunidad de probarlo porque me vino en mi calendario de adviento de navidad del año pasado. Pero honestamente considero que hay más opciones, más alternativas en el mercado, con precios más accesibles y de excelente calidad. En resumen, el producto cumple con todo lo que promete, con todas sus características, con todos sus objetivos. Se adaptó perfectamente a mi tipo de piel y a sus necesidades, que es grasa y propensa al acné. Y cumplió con todas mis expectativas. En general, básicamente tiene lo que busco en un serum antioxidante, buenos ingredientes y una textura ligera. Así que el producto me encantó, pero por supuesto no es perfecto, tiene sus peros. Así que ya quedará de su parte si quieren comprar o no, si quieren darle la oportunidad a este producto. Bueno mis skincare lovers, hemos llegado al final de este video y espero de corazón que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta, los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.